Fue real Las noches solos En la calma y oscuridad Destinados a tropezar Los secretos Que no compartimos En las sombras y oscuridad Realmente te importaba En los ecos del pasado Estoy buscando una señal Palabras sin sentido Eran puras mentiras Fue real Fue real Tu mirada en mis ojos Promesas detendidas Bajo el cielo Fue real Cuando lloramos En estos recuerdos Yo no puedo decir Fue real Fue real Cuando tu amor me hizo arder Tardiente pasión deseo insaciable Pero ahora solo quedan estar Mi alma ¿Vale? 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 Dime, cariño, ¿fue real o fue todo un plan? No sé cómo se supone que me iba a seguir ¿Será que me equivoqué?